La luz, ¿no es cierto? Ok, que viaja la luz a su fondo Es ahí lo pueden ver, ¿no es cierto? Ok, entonces la pregunta es Cuando yo acciono la linterna, ¿no es cierto? Cuando yo acciono la linterna, ¿cuánto tiempo tarda esta luz, ¿no es cierto? En llegar a la pared? ¿O es incantable? ¿Creen? ¿Creen que alguien, por ejemplo, puede tomar un cronómetro? Toma un cronómetro y dice, ok, empieza, dale Y medimos cuánto tarda, ¿no? ¿Creen que haya común? ¿Va? ¿Vamos a ver, cronómetro? ¿Ya? ¿Me avisa? ¿Ya? Uno, dos, tres Ok, otra vez, ya tenemos ¿Listo? ¿Me avisa? ¿Cero para once? Ok, ni siquiera un segundo Ok, fíjense, sí En realidad, sí se puede medir la luz Ok, sí se puede medir la luz Porque antes se creía que era un Instantáneo, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese concepto Decimos, ¿cómo medir, por ejemplo, la distancia a las estrellas? Ok Entonces, a este experimento Y que vaya bien viviendo O sea, después de Cristo Ya llegamos juntos Si venga, ahí, ¿de dónde estaba? Ah, se dio una buena vuelta O sea, todo a las estrellas Entonces Hay un concepto Hay un pequeño experimento Para medir la distancia A la luz No, maestría Y este se conoce Para Les invito entonces A hacer un experimento Ok Vamos a poner un portal Y van a tener un proyecto Algo que no se mueve No sé Por ejemplo, este portal Ok Lo apuntan al portal Todo Estiran hacia acá O sea, el portal Y van a hacer con un ojo O con otro Y van a ver Quizás que El portal todo Cambie de proceso Hagamos así Vamos a un portal Me cae aquí Ya lo he tomado Pero el portal Empieza a cambiar de ojo Y se desliza su programa Sí, se desliza su programa Y 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 se desliza su programa Porque si ya se desliza Ya no va a tocar Lo más que se desliza Tócalo un objeto Con una lata Con una pinta Con una pinta Con una maya ¿No es cierto? Entonces Entonces ¿No es eso? 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 ¿Sí? ¿Cómo que no? Vamos Estiremos Y a las nueve Es la nueve Tiene que poner un objeto Que esté atrás La metálica ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No es eso? ¿No es eso? ¿No es eso? ¿Sí? Dos Vamos Paso 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 Queda Paso 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 Descubre a ver ya ok Bueno, escúchame. ¿Puede hablar de esto? Por favor, yo leo. Yo le diría que es diferente ángulo de la sesión. Diferente ángulo de la sesión. ¿Listo? Súper bien. Entonces, resulta que... Así es, la ciencia, la naturaleza es grande, y nos dan dos ojos para tener el sentido de un propio pilar. ¿No es cierto? Vamos a ver si van con los puntos altos. Si vamos solo con un ojo, vamos a ver con un poco. ¿Ven? Se puede, no leo. Pero resulta que a los dos papás ya se ve que no lo olvidaba. 3D, tercera derecha. Entonces, ¿qué pasa con el Palabra? Imaginen sus bases. Ustedes quieren ver una estrella alemana. ¿No es cierto? Estrella alemana, cualquiera que se quede mal. Entonces, ustedes dicen, bueno, yo en el planeta Tierra, estamos aquí, fíjense. Voy a ponerme aquí en esta posición. Y luego me vuelvo. Yo quiero ver una estrella. En este caso tenemos aquí la constelación de un ojo menor. Entonces, ya vamos a hablar de la forma de un ojo. ¿Cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a... Una persona, ya no aplica tanto a este criterio, si no quiere sacar una foto. Se pone en el mismo lugar, aquí en Cueca, por ejemplo, a salirnos. Un ojo. Y después de seis meses, ¿qué ocurre con el planeta después de seis meses? Respecto al fondo. Gira, ¿no es cierto? A la mitad. ¿Por qué? Porque un año aumenta el giro. Entonces, lo que se hace aquí es otra vez. Acá están ustedes en junio. ¿Cierto? Ya mismo es junio. Le sacan una foto a la estrella. Y se esperan hasta diciembre. Seis meses después. Y le sacan otra foto a la misma estrella. ¿Qué dicen? Entonces, es lo mismo que hubiese puesto mi pulgar. ¿Cierto? Hacia este sentido. Resulta que aquí se forma, chicos, un triángulo. Fíjense el triángulo que está aquí. ¿Y se acuerdan la fórmula de la parte gente que les dije en la punta? Entonces, resulta que yo quiero calcular ahora la distancia que está aquí. De la estrella al Sol, por ejemplo. Y va a ser igual a qué cosa? A la distancia del Sol. ¿Cuánto era la distancia del Sol a la Tierra? ¿Alguien se acuerda a la unidad astronómica? 150 millones de kilómetros. 150 millones. Bastadísimo, ¿cierto? Y lo aplica, lo divide para la tarjeta del triángulo. ¿Ok? ¿Listo? Con geometría. Bien. Entonces, una pregunta clave es de aquí. ¿Cuál es la primera estrella que conoce que tenemos nosotros, ¿cierto? Más cerca posible. El Sol. ¿Cierto? ¿Cuál es la siguiente estrella más cercana? El Sol. ¿Se acuerdan? La estrella más cercana. La estrella más cercana es Próxima Centauri. ¿Han escuchado Próxima Centauri? Sí. Bueno, no se logran divisar bien. Aquí tenemos una constelación conocida como Centauri. Ya ven que les ponen a las constelaciones nombres, ¿no? De perro, de oso, de cazadores. También le ponen un Centauri. Entonces dicen que para llegar a esta estrella necesitamos cuatro años luz. ¿Y por qué decían ustedes el tema de años luz? ¿Qué es años luz? ¿El tiempo? ¿El tiempo o la distancia? ¿Distancia? ¿Distancia? ¿Sí? Entonces ahí hay que confundirse. Pero cuando dicen años luz parece que para tiempo, ¿cierto? Pero no, en realidad es distancia. Distancia de la filiala, por ejemplo, la luz. Entonces se dice que para viajar a Próxima Centauri, la estrella alejana, después del Sol, existen cuarenta millones de millones. ¿Ya no millones? ¡Pillones! ¿Ya? Imagínense esa distancia. Cuarenta millones de millones. ¿Qué tiempo tomaría este viaje? Si vamos en un avión comercial, vamos en un crucero, vamos en un otro móvil, o en bicis. Recorrer cuarenta millones de kilómetros. En el Sol estábamos más o menos, ¿no estábamos? 150 millones. Ahora estamos a recorrer cuarenta millones de kilómetros. ¿Qué tiempo nos tomará? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Nunca hayamos más o menos? Posiblemente no. ¿Ok? Resulta que lo más rápido que podríamos ir, es a esta relación. Veintinueve mil kilómetros. Por segundo. ¿Ok? Lo más rápido. Pero esto no nos alcanzaría tanto. Porque si le multiplicamos, hacemos la regla de tres, nos tomaría ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos años. Oye, ¿para qué? ¿Para qué intenta? ¿Cierto? Pero bueno, en esta parte de él, digamos que, por ahí, en inglés, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce? Y aquí hay un licitativo. ¿A qué se les viene la gente con esta palabra? ¿Podemos partir? ¿Vamos partir? ¿A qué universidad viajará? ¿A qué universidad viajará? Quizá a la universidad de la luz, Prossimemente. Entonces, resulta que si vos tenés, puede ir a la velocidad de la dosis a tomar las cosas, ¿cierto? En este momento de vos tenés, ¿cierto? Entonces, cuatro años de trabajo, fíjense, cuatro años, ¿cierto? Ok, entonces, el rey a mi, quizás volvería en ocho años, ¿cierto? Ok, una pregunta clave, entonces, si es que la luz que viene, el tiempo que tarda en meter la luz a distancias, es una pregunta que les hago, ¿cuánto tarda en llegar la luz del sol a nuestro sistema solar? Ocho segundos. ¿Ocho segundos? ¿Minutos? Minutos. ¿Minutos? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo? Juzgaron en Google, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo hacemos el cálculo de eso? ¿Sí? Resulta que el tiempo que, como el sol, ¿a qué distancia está el sol? 150 millones de kilómetros. Y la velocidad viaja, la velocidad de la luz viaja a 300 mil kilómetros por segundo, que es lo que intentamos medir con la linterna, ¿no es cierto? Bueno, más o menos, ¿cierto? Resulta que toma ocho minutos de medir. O sea, que la luz que salió del sol, que arriba a nosotros, que nos llega a nosotros, son ocho minutos después. Estamos viendo como el pasado. Ya, para finalizar, en un mundo nuevo se crea. En el año 1700, bien adelante. Fíjense ahí, para no perdernos, ¿dónde andaba Einstein, no? No le pierdas de vista al pobre Einstein, también, ya le vamos a agradecer. Ahora te pasé a sentar, fíjense de dónde perdió, de dónde se fue, de dónde estaba, ¿no es cierto? Sí, link, cart, el campo, el campo, el campo, el campo mil. Y ya terminando esta parte, dice ahí, bueno, vamos al año 1700, un nuevo mundo. ¿Qué se crea en el nuevo mundo? ¿Qué se crea en el nuevo mundo? ¿Qué se crea en el nuevo mundo? ¿Y cómo se produce este efecto de jugado con un espejo? Sí, imagínense, ponen una lámpara, empiezan a jugar con un objeto que refleje. Bueno, aquí lo tenemos en un objeto, con un objeto que refleje. Y empiezan a jugar con la luz. Simplemente. Sí, pero con un cristal, con un cristal, vamos a jugar con la luz. Resulta que todo lo que llega del sol, del espacio, es luz. Y esta luz, lo que se hace, es chocar en unos espejos los telescopios, chicos. Si ustedes de algún día, soy un ambiente medio, está un poco loco, si quieren abrir un telescopio, no está mal tampoco, para descubrir qué pasa ahí, van a encontrar unos espejos, cristales, ¿no es cierto? Y esos cristales lo que hacen es que la luz le amplifica o le reduce. Es decir, que a través de un telescopio, ¿no es cierto? Digamos que este es un telescopio, quiero observar un objeto, internamente tengo espejos, como vidrios, podemos decir, ¿no es cierto? Pero de una forma particular como esta. ¿Se ven? Por aquí entra la luz, y esto es lo que veo, esto es lo que vemos. Y para no divagar en esto, iríamos más claro con esto, ¿no es cierto? Es decir, vemos ahí, queremos nuestro ojo que se amplifique, ¿no es cierto? Entonces internamente ponemos otros espejos, como una lupa básicamente. Y el caso contrario sería un microscopio. ¿Cómo funciona un microscopio? ¿Para qué sirve? ¿Para estudiar? Organismos diminutos, ¿no es cierto? Entonces el telescopio solo para ambición. Es la misma cuestión, ¿se ven? Entonces, ya en esta era moderna, ¿qué tenemos hoy en día? ¿Qué podemos observar aquí? Una especie de satélite. En realidad es un telescopio. Porque el telescopio no solo está aquí en la Tierra. También puede estar en el espacio. ¿Aquí conoces un telescopio que está en el espacio? ¿Fabllo? ¿Ok? Es el famoso de todos. Hoy en día se salió un nuevo que se llama James White. Pero, dejemos el tema ahí. Y para cerrar esto, resulta que, quizás si ustedes se fijan, con esta última pregunta que dice, ¿lograron montar un punto en el fondo de estas presentaciones? Todas las presentaciones, fíjense ya para cerrar esto, todo el fondo de esta presentación ha sido el mismo, ¿cierto? Pero lograron montar ahí en este punto, que será la mancha que está todo ahí, una estrella, pues, que será un píxel quemado, quizás, en la pantalla, un planeta, un rosa, un rosa, ¿cierto? 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 Una estrella, pues, que será un píxel quemado, quizás, en la pantalla, un planeta, un rosa, un rosa. Justo aquí, ¿cierto? Esta es la mancha, ¿cierto? Creo que ahí se dice, vamos, vamos aquí para darme un recuerdo. Esta foto se conoce como un punto azul falso. Fue tomada en el año 1990 por una sonda, por un robot que fue, que viaja con los ejércitos de un satélite. Y está, la venta, unidades astronómicas. Ya saben qué es unidad astronómica. 150 millones de kilómetros. Se multiplican por cuatro y van a ver la distancia. Resulta que esta es una foto famosa tomada en ese año y somos nosotros. Es decir, esta sonda estaba viajando a este robot por el espacio y resulta que se va a la vuelta de la cámara y toma la foto a nosotros. Al planeta tiene. Entonces, si ven todas las estrellas que ustedes ven con las noches, esto allá, esto, resulta que si se van del otro lado, los van a ver a nosotros. Como una estrella. Como un mundito que se ha podido. Susteniendo. 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 Gracias por ver el video.